En un contexto de pandemia global, crisis sistémicas, revueltas sociales y en general en este loco 2020 que nos está tocando vivir, una serie como El Colapso parece hecha a modo de premonición. El Colapso es una serie de 8 episodios de 20 minutos de duración cada uno. Todos ellos están rodados en plano secuencia y, a través de historias sin relación entre sí, muestran cómo reaccionaría la sociedad ante un colapso repentino que provocará desabastecimiento. Su estreno en Francia fue a finales de 2019 y Filmin, en un movimiento francamente inteligente, la ha traído a España a mediados de julio. Inteligente por aprovechar los paralelismos obvios entre la idea de un colapso civilizatorio y el momento actual que estamos viviendo, pero doblemente inteligente, porque más allá del momento actual, en los últimos años el interés por las tramas apocalípticas está viviendo tiempos dorados. Esta pasión por lo apocalíptico daría para muchos debates y muchos análisis. Podemos considerar que este interés es consecuencia y reflejo de los tiempos que vivimos, pero tampoco podemos perder de vista que los relatos que nos contamos modulan nuestra forma de entender el mundo, ya que son una de las herramientas comunicativas más potentes que existen. Si encima estamos hablando de utopías, distopías, apocalipsis y en general hipótesis de cómo puede ser el futuro, la relevancia que toman estos relatos en el sentido de cómo entendemos la realidad es mucho mayor. Esto no significa que haya que poner deberes a la ficción. Este crecimiento de las tramas apocalípticas nos debe llevar a análisis críticos de lo que suponen como tendencias y de la visión del futuro que conforman. Pero no creo que este proceso crítico se deba hacer tomando a las obras por separado. Cada obra debe responder ante sí misma, ante lo que propone y lo que pretende. Por resumir, lo que se le puede pedir a El Colapso no es lo mismo que se le pueda pedir a Zombieland. Volvamos al colapso. El interés que ha despertado El Colapso no se debe solo a los paralelismos con el momento actual o al interés por el género apocalíptico. En primer lugar está el reclamo de plano secuencia, que comentaré más adelante. Pero más allá de eso, creo que por encima de todo lo ya mencionado, el gran punto fuerte del colapso está en su fondo. El Colapso aspira a una reflexión seria sobre nuestra sociedad. Nos habla de retos concretos a los que nos enfrentamos y busca plantear reflexiones no solo sobre el punto al que estamos empujando el desarrollo, sino sobre cómo reaccionaríamos ante ello. La verdad es que, en comparativa, El Colapso sale muy bien parada dentro de su género en este aspecto. No solo frente a blockbusters de fantasía como el género zombie, sino también frente a obras como Gears and Gears, a la que pasa muy por encima en muchos aspectos. Ahora bien, antes dije que cada obra debe responder ante sí misma, ante lo que propone y lo que pretende. Vamos a aplicar esta lógica al colapso. La primera cuestión sería cómo ocurre el colapso. No es justo pedirle al colapso y a ninguna serie del estilo que haga de Nostradamus. Pararnos a ver lo realista o no de cómo ocurre no tiene nada que ver con un análisis de la obra. Está al nivel de decir que Spiderman está mal planteado porque si te pica una araña no coges poderes. Se llama sucesión de credulidad, y es necesario hacerlo. Y de hecho, en esa línea, la serie, más allá de sugerir que el colapso se produce por agotamiento de los recursos, no entra en detalles al respecto, lo cual es un acierto por su parte. Ahora bien, no se puede negar que el colapso es una obra que busca el realismo. Y por eso, más allá de cierta suspensión de credulidad, hay cosas que no se pueden dejar pasar. Por ejemplo, la reacción de las autoridades ante el colapso no es creíble. Los vacíos de poder que se crean no tienen sentido, y el papel que toma el estado, más de lo mismo. No entraré en detalles porque no puedo hacerlo sin spoilers, pero sí diré que intentar ser rigurosos en estas cuestiones es importante, porque la reacción de la autoridad ante situaciones de crisis es un factor crucial en cómo éstas se resuelvan. Y de hecho, me parece que una de las grandes conclusiones que nos deja la crisis del coronavirus es justo esa. Jugar con una premisa tan mal planteada es un poco tramposo por parte del colapso si se pretende que se tome por realista. De todas formas, el papel que toma la autoridad es el que es por necesidades narrativas, ya que la historia sería muy distinta y no permitiría reflejar las reflexiones que busca la serie. Así que, vamos a darle cierto pase. Y no por nada, sino porque creo que el papel de la autoridad es el que es porque la serie busca reflejar un aspecto mucho más criticable. La serie habla del antes, de las causas que llevan al colapso, pero a nivel de trama esto no tiene desarrollo. En lo que se centra su argumento es en el después, más concretamente en la reacción de la gente. Y aquí hay mucha tela que cortar. En primer lugar, sobre las conclusiones que lanza la serie hay una clarísima lectura pesimista que perfectamente se puede resumir en la clásica frase de Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, que por cierto ya mencioné en el vídeo que hice sobre el hoyo, que os dejo en pantalla y en la descripción. ¿Es esto que acabo de decir un simplismo? Sí, como la propia serie. Y ojo, porque esto que voy a decir ahora mismo es lo más importante de todo el vídeo. No voy a criticar esa visión del mundo, que podría hacerlo, pero este vídeo no es una crítica política, es una crítica a la serie como producto audiovisual. Si todo tu esfuerzo de producción y ejecución técnica está centrado en imprimir realismo, no debes hacer trampas. La serie se dedica a hacer parecer que está reflejando la realidad, cuando no la está reflejando, la está modulando. Y de nuevo, no hablo de aspectos sociológicos de cómo la ficción modula nuestra visión de la realidad, no va de eso. Esto es una cuestión de integridad profesional que toda persona que se dedique a lo audiovisual conoce. Cuando tú coges una cámara, estás mostrando una porción mínima del mundo al espectador. Y esa porción mínima que entra en el ancho por alto de los fotogramas que estás grabando es una decisión consciente. Pero no solo es consciente lo que enseñas, también es consciente lo que no enseñas, la información que ocultas al espectador. Esto en el colapso tiene dos vertientes, una genial y otra terrible. La genial es la de la ejecución técnica, empezando por el plano secuencia, más allá de ser un reclamo como un juego de feria, que lo es, está justificadísimo. Es el mayor refuerzo al estilo realista de la serie, pero es que además crea un ritmo y tensión increíbles. Y no es solo el plano secuencia, lo que he comentado de la información que se da y se esconde, el suspense que se consigue crear es angustioso. Los capítulos en su ejecución son en general muy buenos y logran puntos de intensidad emocional muy potentes. Justo por eso, tengo clarísimo que quien esté al frente del colapso sabe lo que hace. Sus capítulos son coreografías y se sabe lo que se quiere enseñar y lo que no. Y por eso me molesta especialmente el reflejo que se da de las reacciones de la gente. Porque de la misma forma que lo que se muestra o no en cámara es una decisión consciente, seguir a unos u otros personajes y contar unas u otras historias también lo es. Por ejemplificarlo, es como si para hablar del coronavirus solo coges imágenes de la gente arrasando en los supermercados. Y habrá quien diga que se centran en tramas que tienen interés o que es imposible reflejar todo. Y para ambos argumentos la respuesta es la misma. Vale, es verdad. Entonces, sé honesto. No pongas todos los recursos que empleas para crear la ilusión de que estás reflejando la realidad cuando lo único que haces es contar historias concretas que, oh, casualidad, todas apuntan a una misma visión de cómo se comportan los humanos. Obviamente, esta visión lanzada por el colapso tiene una intención. La pregunta es, ¿cuál? Si os soy sincero, no lo tengo claro. Y no por nada, sino que creo que no lo tiene claro ni la propia serie. La intención es que reflexionemos sobre nuestro comportamiento. Como la serie no es realista y solo muestra historias concretas, tampoco hay mucho que reflexionar. ¿La reflexión es sobre los problemas por los que pasa nuestro mundo y las consecuencias de estos? Se llega a hablar de ello, sí, pero la trama de la serie no va de eso. Es un debate político interesante, pero no una reflexión que se encuentra en la trama. Así que decir que esa es la reflexión es, una vez más, ser tramposos. Una reflexión interesante sería la de, ¿qué hacer? Es decir, concienciar, pero la serie cae en un fatalismo tan irremediable que no lo permite. Y casi mejor, porque las respuestas a ese fatalismo terminarían en posturas peligrosas. Y esto sigue sin ser un análisis político. Digo esto porque estoy convencido de que esas posturas no son lo que los creadores buscaban contar. Lo que estoy criticando es que ante la pregunta, ¿qué pretende contar el colapso? Ni la propia serie lo sabe. El colapso solo refleja caos y ninguna reflexión al respecto es honesta o clara. Y si nos paramos a ver cada capítulo en particular es peor. Hay capítulos que solo son caos. ¿Por qué? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo solucionarlo? Da igual. Caos. La reflexión de estos es poco más que la misma que se pueda sacar de una serie de zombies. Todo da igual y solo importan las interacciones de los distintos personajes entre ellos y su entorno. A pesar de lo dicho, creo que merece la pena ver el colapso. Es una serie que ante todo está perfectamente ejecutada y su pulso narrativo es genial. Yo la he disfrutado. Creo, además, que cada uno debe sacar sus conclusiones sobre si la trama consigue reflejar lo que se propone o no. Pero mi opinión al respecto es clara. El colapso choca continuamente entre lo que pretende reflejar y lo que pretende conseguir y termina por no tener clara ni una ni otra engañando al espectador. Espero que el vídeo haya resultado interesante, que os suscribáis, dejéis vuestro like, que lo compartáis y que lo hayáis disfrutado. Y con esto, me despido.